Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí de eterno porque es lunes de parada, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo han pasado? ¿Qué dicen? ¿Te reconociste cuántos fue el Día del Padre? Varias. Varias, dice, varias. ¿No sabes la que le han pasado? Varias, varias. Aquí está. Ahí está el kit. Aquí está el kit. Mostramos el kit. ¿Para qué vas? Para mí, para limpiarme los zapatos, está uno ahí, pero de estos no. No importa. No importa. Todo es bonsai. No importa. Y limpie, y para que no se ensucie. Ya, ahorita, de una vez ya va a limpiar. Ya, claro. No se limpiará el aire esto. Vamos a dar la pausa, ¿qué es? Ahí está el aire. Ahí está el aire. No importa, no importa, no importa. ¡The heart of thetit sinaas dangereadaşeler! Para las manos, todos los cuales quedaiedad. Sólo imagino más allá. A lo mejor, todos millones deolen a los z��niusичores para irte a mi vida. Están fecha y son parecisas. ¡喔za vagy! Pues lo bueno, vamos a dar la pausa, y asíbowsner. No caes de todo Qué de esto, no? Qué mando que eres esa parte ¡Muchas gracias! No creo que humillación... ¡Nada de humillación! ¡No, no, no! Es una apuesta de... Pero hay una cosa que los de Edwin que a mí me dijo si hay otra apuesta, otro clásico él no va a apostar para que usted se den cuenta. Bueno, quedará débil el cobarde ante toda la gente. ¡Está picando nomás Miguel Salazar! ¡Está picando nomás Miguel! ¡Pero hay apuesta! ¡Otra cosa peor apuesta! Porque a mí me va a detener grabando de que a Millares surgir por lo menos que... Una coreografía... Solo para que te des cuenta ya hasta dónde el extremo del Chaca por la liga por la fe y la confianza que le tiene. Les dije, apuesto la lavada del carro pero en calzoncillo. Y yo chitico y arrugó. No, no, eso fue con el flaco. Pero ¿sabes qué? Hay otra... Ya que pensábamos decir luego de la luchada sucede que la próxima semana quisiéramos tenerte aquí para el arrastre del Chaca. Porque hace dos o tres semanas apostó que la liga quedaba puntero con 49 puntos y el Emelec Chao y el Quito Chao. Sucede que la liga queda... El arrastre del Chaca. Es que como ya no hay toros aquí, vamos a contratar las mulas. El arrastre del Chaca. El tema era que si la liga llegaba primero ellos tenían que sacarme en hombros de la bota olímpica. A la manzana. Como la liguita hizo el favor de hacerme lo que me hizo. Entonces, en lugar de sacarme en hombros tenían que arrastrarme. Llevan a arrastrarme. Llevan a arrastrarme. Yo estoy dispuesto. No, yo no arrastro. No, no, de ninguna manera. No sufra anticipadamente porque no va a suceder eso. Porque el único que sacará con el arrastre es que se friegue el peorán. O se friegue el pavimento. No, pero realmente es un gusto. Tengo que partir, pero... Qué bueno ser partido. Sí, también otra apuesta. No, no. No quería agradecerles por hacerme parte de esto. No quería agradecerles por hacerme parte de esto. ¡Volvemos al estudio! Miren lo que dicen. Miren lo que dicen. Juan, Juan, ya era hora de que el Chaca haga quedar bien a los hinchas de la gloriosa LDU. ¿Cuándo los he hecho quedar más fiel? Qué buena foto. Se ve que el Chaca sí ha sido de palabra, pero ya no sufra. Basta con que sea hincha de la liga. ¡Viene Chito, Chaca!